Una voz inconfundible, pero que para muchos en Chile es desconocida. Ella fue María Esther Aldunate del Campo, más conocida como Rosita Serrano. Su talento y su voz deslumbraron en Europa y en especial a los jerarcas del Tercer Reich en la Alemania nazi. Y pese a que nunca tuvo reconocimiento en nuestro país, hoy hay quienes buscan recordar su trayectoria. Tal vez, si no la más famosa artista chilena en el mundo, yo creo que pegan el palo. El artista más espectacular que va a tener Chile en su historia. Pero, ¿quién es realmente este extravagante personaje? Pulata Moli, no nos piensa más en amor. Nacida en Quilpue en 1914, fue hija de la conocida cantante lírica Sofía del Campo y del diplomático chileno Héctor Aldunate. Su pasión siempre fue la música y siempre se supo una diva. ¿Vas y esa gente? A los 16 años se mudó a Brasil y se casó, pero el romance sería breve y buscaría volver a reencontrarse con su madre, quien en ese tiempo se encontraba de gira en Europa. Viajó a Portugal y también pasó por Francia, donde ya mostraba su personalidad al cantar y presentarse en distintas audiciones, aunque sin mayor éxito. Finalmente fue en Alemania, donde pudo reencontrarse con su madre en 1936. En ese momento no sabía alemán, pero Rosita estaba ansiosa por impulsar su carrera. Cuando llega a Alemania, va a las radios de Alemania, se pone a cantar afuera de la radio, va a audiciones. Su insistencia dio frutos y su voz llamó la atención a las estaciones de radio. Ella era una mujer imponente de un metro ochenta. Espectacular, muy bella, muy delgada, porque tenía una silueta extraordinaria, sino que además su actitud era muy imponente también, muy encantadora, inteligente, rápida. Por eso decidieron darle una oportunidad única, presentarse en uno de los teatros más importantes de Alemania y Europa, el Wintergarten, en una especie de audición en vivo. El éxito fue inmediato y poco después acabó firmando su primer contrato con Telefunken, la disquera más importante del país en aquella época. Pero el éxito de Rosita en Alemania llegó en un contexto marcado por el nazismo, donde incluso los más altos jerarcas disfrutaban de su voz, pasando a ser conocida como el ruiseñor chileno. Hay un encuentro donde Hitler le pide a ella, señorita, quiero que cante más en alemán. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial y la entretención para los nazis era fundamental para distraer al pueblo y relajar a los soldados después de las batallas. En pleno boom de la radio, una figura como Rosita Serrano encajaba perfectamente. Para la época era considerada como exótica, independiente y autónoma. Tenía un Mercedes Benz, réplica de Hitler, del que tenía Hitler, que eso es algo como muy interesante porque muy pocas personas en la época podían acceder a este tipo de beneficio. Y aunque los alemanes miraban con recelo a los extranjeros, eso terminó por potenciarla aún más. Y los líderes del Reich se cuelgan de ciertos personajes para decir que eran un régimen que también son inclusivos con Rosita, que es latinoamericana, y con otras cantantes más, que fueron extranjeras también. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rosita decidió quedarse en Alemania, dejando una marca que jamás podría sacarse. Fueron sus mejores años, grabó más de 100 canciones y comenzó a aparecer en el cine, obteniendo mucha fama y dinero. Sin embargo, Rosita no quedaría ajena a lo que sucedía en la guerra. Realizó clandestinamente conciertos para refugiados y niños judíos, e incluso escondió a varios en su casa para ayudarlos a escapar. Había que ser valiente para haber hecho eso, te fijas, vuelos nocturnos, secretos, para ir a cantar para los niños judíos. Pero se la juzgó, pero se la juzgó. La policía secreta de Alemania le siguió la pista y en 1943 la expulsaron del país por considerarla una espía de los aliados. Todas sus pertenencias y dinero fueron arrebatados y con suerte se fue con su ropa. La Segunda Guerra Mundial acabó y deambuló por una destruida Europa cantando y tocando, pero sin mayor fortuna. Hasta que llegó a Francia, donde conoció a Jan Ayon, un millonario egipcio judío. Se casaron y su vida volvió a ser como la de una diva, vivió en una lujosa mansión en Alejandría y se codiaba con la aristocracia egipcia. Pero otra vez la política le jugaría una mala pasada. En 1952 Gamal Abdel Nasser se haría con el poder en Egipto tras un golpe de Estado. El nuevo mandatario confiscó y expropió todos los bienes de Ayon. El esposo de Rosita Serrano falleció meses después. Nuevamente sola y sin dinero, Rosita Serrano pasó muchos años en Europa y Alemania cantando y tocando, pero ya nada fue lo mismo. La gente se acordaba de ella, pero su pasado de favorita del régimen nazi la condenó. A mediados de los 60 decidió volver a Chile a vivir con su hermana, así como hoy pocos sabían de su carrera. Se ignoraba casi por completo la dimensión que ella tenía como artista ya en Alemania. No vivía acá, tampoco se presentaba acá, con excepciones, porque los 50 vino y dio concierto acá. Pero no fue un personaje que fue cercano con la gente y fue titulada como nazi y quedó con ese estigma para siempre, creo yo. Pero fiel a su estilo fue hasta Hollywood para participar en una película sobre su carrera e incluso llegó a tener un romance con el dibujante Will Williams, autor de varios posters de películas reconocidas. Volvieron juntos a Chile, pero la relación no duraría mucho. Rosita vivió con amigas durante los 80 y 90. Finalmente, en 1997, falleció con 82 años, poniendo fin a una vida intensa y llena de vaidenes. Veinte años después hay quienes buscan reconstruir su historia. Rosita Serrano, la cantante del Tercer Reich, es el libro que coescribió Maximiliano Misa y que fue publicado el mes pasado. Me parece que es los primeros indicios de un rescate histórico importante, de un rescate de un país que olvidó totalmente a una de sus cantantes más famosas, que ella siempre se presentó como Rosita Serrano de Chile. Pablo Bertelón, sobrino nieto de la cantante y director del documental Rosita, la favorita del Tercer Reich, hoy está trabajando en una nueva película. Una estrella que marcó una época y que para algunos fue una de las cantantes más famosas que tuvo Chile. Para otros, la preferida del régimen nazi que la historia olvidó y que muchos en el país aún no conocen.